Desde hace un tiempo, traigo arañas en el pecho, los hilos de la nostalgia se me han vuelto teraraña. Desde hace un tiempo, por andar con dinosaurios, vivo el fósil de algún sueño y no sé, no sé si se me dé, y el tuki-tuki-tuki-tuki en la cabeza, y el tuki-tuki-tuki-tuki en la cabeza, y el tuki-tuki-tuki-tuki-tuki, ese que no para, me tiene loca, 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 loca ya. No puedo más, no puedo más, no puedo más bebé. Y es que no ves que ando espantando las palomas de los recuerdos que no dan pa' comer. Y es que no ves que ya no quiero este palacio, ni la estela del deseo de lo que se quiso y nunca fue, que nunca fue bebé, no. El tuki-tuki... El tuki-tuki... Es que no puedo más, no puedo más. El tuki-tuki... El tuki-tuki... El tuki-tuki... El tuki-tuki... Tuki Tuki. Mira, justo a tiempo, hay una aventurera.